Bueno, ahorita estoy mirando la tele, es a Operación Repo. No sé, me gusta mirar eso, aunque creo que es falso. Porque, o sea, a veces se pasan, pero... Estoy en mis pijamas de Kiri, ya saben, yo y mi Kiri mogosa. Que, por cierto, acabo de comprar unos audífonos de ella, súper cute. Miren, qué hermosos están. O sea, antes yo había comprado unos en Ebay, que eran también así, pero era más pirata. Más, o sea, no se parecía tanto a Kiri, pero estos son idénticos a Kiri, miren. Oh my God, qué chula. Y obvio, el otro también tiene. Y, ya, se están mis pijas mirando la tele, tomando agua, ya saben, yo 24 horas al día tomo agua. Y estaba editando el vlog. Creo que les va a aburrir un poco este vlog, porque estaba un poco aburrido, hasta a mí se me hizo aburrido. Mi nueva carátula de Kiri. Oh my God, miren, no sé si pueden ver la reflexión. Oh my God, no, es que es un... Está gigante y, oh, me da más ganas de usar mi celular. Bueno, mejor me metí al baño para enseñárselas mejor. Así se ve, obvio está de lado, porque si lo tengo así, va a salir diferente al video. Pero originalmente se ve así. Originalmente se ve así, la Kiri súper cute. O sea, es una cosa grandísima. Oh my God, la amo. Esto en el baño la voy a... Y bueno, por el medio se ve así. Kuka ya sabe a dónde va, va bien rápido. Kuka ya sabe a dónde meterse. ¡Sí sabe, look! ¡Yuchú! ¡Muchia! Kuka, córrele. ¡Ay, qué sola se ve hoy! Bueno, ahorita vine a un parque a traer a mis perritas. Y bueno, estaba ahí corriendo. Y está un poco raro, ¿no? Oh my God, chicas, estoy mirando mi vlog ahorita, porque anoche cuando lo subí a YouTube me dio una opción de que según mi video, como que había mucho movimiento. Por ejemplo, cuando agarras la cámara y, bueno, obvio no se puede quedar en un solo lugar y hace como que tiembla, así no sé cómo explicarlo. Y bueno, según tenían como una opción ya para arreglar eso. Y pues no alcancé a mirarlo anoche porque ya era tarde y me quedé dormida y creo que tardó un poco. Y ahorita en la mañana que voy a mirar mi video, o sea, miren qué error. Acabo de comprar este. Espérenme, espérenme, nomás miren, o sea, esto aquí, esto no se tiene que estar moviendo, esto está así. No sé si ustedes pensaron que era, ah... Que yo lo edité así, no. Para las que lo miraron así, yo no lo edité así. Y, ah, porque ahorita le hice a Anju como que quitaran eso porque, qué feo se ve, miren. Según aquí no tiene que estar temblando, está temblando más de lo que tiene que temblar. Se mira súper feo así, no sé. Esta opción sí que no está buena. Miren nomás. Oh my god, no, no, no. Bueno, nomás quería... Me estaba riendo ahorita sobre eso porque dije, ya, van a pensar que yo hice ese efecto. Y no. Mejor me quedo con mis videos así. Porque no ayudo en nada YouTube. Es la primera vez que las miro acostarlas juntas a las dos porque siempre Sochi es mi hermana onda con Cuca. Pero ahorita están... ¿Ya estás dormida? Uy, esos ojos se ven mal... Uy, das miedo Cuca, das miedo. Yo y mi hermana estamos cocinando. Yo ya estoy cocinando chuletas. Yo cociné pescado empalizado. Y estoy con arroz café y ahora estoy haciendo espagueti porque a mi hermana le gusta el arroz café. Que es orgánico. So ya. So, yep, cocinamos diferente. Organic brown rice. So ya. So, se está quemando. Casi no cocina. La paja de alcohol baruchan. I'm just kidding. But mine is almost ready. That looks good. Looks nasty, but it... Gosh, why can't I look perfect like the cooking show? Buenos dias. Así son cada mañana. Todas las mañanas. Como que si nunca me han visto. Au. ¿Cómo amaneciste? Au, me estás recuñando. ¿Y tú? Bueno, en el día de hoy vamos a ir a la marqueta a comprar comida y a ver si grabo ahí adentro. No, a ver si no se está aburrido. Bueno, ahorita andan a la marqueta y aquí me gusta esta tienda de nueva. Bueno, porque hay muchas cosas orgánicas y... No, 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 no... Bueno, pues... No, no. Ah? I si nada más усл附ge. Estas son bananas orgánicas. Esta es la sección de maquillaje que tienen aquí. Están en el alfismante. Oh my God, this is so pretty. Oh my God. Ahorita me voy a comer estos Cheetos que acabo de comprar ayer cuando fui a la tienda. Y son raros porque según son orgánicos y naturales y bla bla bla. Yo sé que nada, o sea, Cheetos son malos de todos modos. Pero bueno, nomás los iba a probar. Son los Cheetos de queso, pues, si saben de qué hablo. Los que son anaranjados, pero esos aún son naturales, no tienen colores artificiales ni nada así. Entonces, bueno, voy a comer poquitos y me voy a pintar mis uñas de este color. Es un color, um, un color de mi hermana, pero se ve así. Y, uh, yeah. So, es básicamente mi día. Hoy estoy enferma, tengo... Y me voy a estar así como enfocando en los Cheetos, ¿verdad? Um, como pueden ver el día se ve más o menos. Um, pero yo estoy enferma. Y, uh, y bueno, me la he pasado en cama todo el día. Entonces, uh, bueno, uh, las miro a ratito. Chao. Bueno, ya me pinté mis uñas y este fue el color que me pinté. Súper bonito, uh, y bueno, me hice como unas, uh, polka dots, bolitas, uh, puntitos, como se diga. Y hoy me tengo que limpiar alrededor, siempre se me olvida. Pero bueno, me encantó el color, no sé, algo muy diferente para mí. Y con eso de que yo siempre traigo pink, uh, pero ya. Ahorita estoy aquí, uh, mirando videos. Acabo de mirar este de AnnieMG8. Me encantan sus videos. Y su perrito es súper hermoso. Le mando muchos saludos a ella y un besote a su perrito. Um, and yeah. Si ustedes hacen videos, déjenme sus nombres. O bueno, si hace sus videos, nada más di, oh, yo hago videos y así. Y me encantaría mirar sus videos. Um, y quiero mandarles saludos a JessicaFlowBeauty. Um, ella acaba de empezar aquí en YouTube. Suscríbanse a su canal, me encantan sus videos. Uh, hace vlogs también, muy chidos. Y, um, también hace videos de belleza, como pueden ver. Um, ya tiene unos cuantos. Y, yeah. Um, suscríbanse a su canal, súper linda. Y, como les digo, díganme, um, sus canales. Y, de verdad, que las buscaré. Hoy les quería enseñar esta flor. Esta flor. No, obvio es, es de, um, artificial. Pero, me encantó para decorar aquí, um, perdón todo esto. Son revistas que me acaban de llegar y necesito limpiar esta mensita. Pero, me encantó. Esta la agarré en Ross, como por 10 dólares. Y, anteriormente, ya tenía esta. Que es morada, se ve así. Esta la agarré en Marshalls, como por unos 8 dólares. Pero, me encantan. O sea, yo soy... Me encantan las flores. Y, um, obvio no puedo tener, de verdad, porque se me mueren. Y, luego, nada más no soy muy así. Entonces, estas de mentiritas son cute. De todos modos. También les quería enseñar mi kitty. Perdón por todo lo de atrás. Obvio, ya saben. Yo, cuando me maquillo, lo admito. Que esto queda así. Siempre queda así eso. Pero, ah, ahorita lo tengo que limpiar. Pero, oh my god, miren que hermosa. Y, obvio, ahí está la carita otra vez. Ah, Sephora tiene uno de estos. No sé si lo han visto. Sephora tiene una Hello Kitty. Pero, es como para las brochas. Y, obvio, se le quita la cabeza. Y, puedes poner tus brochas ahí. Y, yo estaba queriéndola agarrar. Pero, dije, oh my god. Pues, yo nomás, si la comprara, la quisiera. Para que estuviera para así como esta. Y, obvio, no la usaría para las brochas. Porque no tuviera. O sea, no tendría chiste. Porque, obvio, no se eliminaría la cara. Nomás se eliminaría esto. Y, esta la encontré en Ross. Oh my god. Me super enamoró. Esta es una cancilla. Como pueden ver, ahí se le meten las cosas. Pero, aparte, tiene su moñito pink. Y, creo que el de Sephora es griso. No estoy tan segura. Pero, me super enamoré. Que, se me hizo super barata. Ah, no tenían muchas. Fíjense, esta estaba escondida. Creo que alguien ya la había agarrado. Sorry. Ah, me costó $11.99. Comparado a $24. Que yo me quedé así como, what? Ah, y es de cerámica. Ah, y, obvio, es para edades de 8 para arriba. So. Pero, a mí se me super me encantó. De verdad. Y, se me hizo super barata. Y, super cute. Entonces, hasta allá. No creo que les haya enseñado esto. No estoy segura. Pero, bueno, nada más. Aquí es donde pongo mis accesorios. Sé que se mira un poco re feo. Pero, bueno, es mi cuarto. Y, nadie entra aquí. Pero, estoy pensando en quitar esto. Y poner como un de este para mis esmaltes. Como hacer un de... Como armar uno yo. Y poner mis cosas ahí. So, yeah. ¡Luku! Bueno, ahorita ya me voy a la tienda. Say hi, Myri. Hola. Bueno, ya terminé de ir a la tienda. Agarré unas cuantas cosas. Y, no sé si haré unas compras. Creo que fue como... Muchas cosas repetidas que necesitaba y así. Y, perdonen este. Ya sé. Me salió un granito y me lo destruí. Ya sé que... Todo ese trabajo por nada. Pero, whatever. Ahora voy a ir a la casa. Voy a mirar una película. Tal vez. Ya no hay nada más que hacer. Y hace mucho, mucho calor. Entonces, yeah. Ay, no sé. Está insoportable esta... Este clima. También les quería pedir su opinión. Me quiero pintar el pelo otra vez. Pero, no sé qué hacerme. No quiero nada oscuro. Tal vez como en café. Pero no quiero así como negro otra vez. Porque es un relajo para cambiarte el color. Pero, no sé. Denme ideas abajo. No sé qué hacer. Bueno, a ver. Ahorita ya me voy a la house. Me duelen mis ojos. Y, bueno. Espero ya no tengan un fin de semana super chido. Bye.